Estas son las 5 más destacadas en el deber. 5 más destacadas en el deber. Evo acusa a expresidentes de apoyar a separatistas. Morales lamentó el apoyo que recibió Leopoldo Fernández de Tuto Quiroga y Carlos Mesa. Cívicos de Chukisaca convocan a paro regional por Incahuasi. La dirigencia anunció que los ingresos a la ciudad de Sucre serán bloqueados. Se abre el debate por la despenalización del aborto. La iglesia se opone a la ampliación de las causas legales para interrumpir el embarazo. Identificaron al segundo muerto en concierto del Indio Solari en Argentina. El exceso de aforo en el concierto de rock causó una avalancha con resultados trágicos. 20 de cada 100 casas en Santa Cruz tienen el mosquito transmisor del dengue. El insecto también es portador del virus del Zika. Hay preocupación en las autoridades. Las 5 más destacadas.